Diez comentarios, yo lo sé Cuatro mil razones Hoy no sobran para terminar con este estrés Dosis de amor Hacían falta Pero ninguno Se dio Ahora solo hay Números en tu cabeza De una relación que no da para Más, ahora solo hay Símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza En tu rompecabezas Que nunca hizo falta, que no encajará Voy a enumerar Todos nuestros errores Cuando llegue a cero, todo acabará Diez, nunca me dices Que me amas, nueve Siempre cambió la verdad Ocho, cuando salgo De la casa, siete Casi siempre llego a las Seis No me agradan tus detalles Cinco La estructura no está igual Cuatro Se nos apagó la llama Tres Casi voy a terminar Dos Si no hay amor No hay nada Es oportuno El adiós Ahora solo hay Números en tu cabeza De una relación que no da para Ahora solo hay símbolos De suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza En tu rompecabezas Que nunca hizo falta, que no encajará Voy a enumerar Todos nuestros errores Cuando llegue a cero, todo acabará Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero, se acabó Tú te vas, yo me voy, los vámonos Esto no tiene salvación No hay solución Para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino A buscar otro destino Porque esto fue un desatino De los dos Aquí empezó el conteo regresivo Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco Cuando llegue a cero, se acabó Tú te vas, yo me voy, los vámonos Ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero, se acabó Tú te vas, yo me voy, los vámonos Y cuando llegue a cero Ni me quieres ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero, se acabó Tú te vas, yo me voy, los vámonos Cero Te vas, yo me voy, los vámonos Te vas, yo me voy, los vámonos Te vas, yo me voy, los vámonos